¿Qué es la Bolsa Mercantil de Colombia? Hagan de cuenta que es como la Bolsa de Valores, pero enfocada en commodities. Comodities como productos minero-energéticos, industriales, agropecuarios... Aquí también se pueden negociar productos de destinación pesquera, commodities climáticos, unidades de referencia de derecho de emisión de gases. Ahora, si quieren conocer un poco más acerca de la Bolsa Mercantil de Colombia, los invito a que vayan a su página web www.bolsamercantil.com.co y allí van a entender un poco más qué hace la Bolsa Mercantil. Y si quieres conocer más de finanzas personales, te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube, Cuidando Mis Finanzas.